La valla está lista y también los pamploneses. Muy contentos, muy a gusto, sí, sí, con muchas ganas. Ya tenemos prácticamente todo preparado, quedan últimas detalles, pero todo está bien. A partir del día 6 sí que ya todo va a tope y te sumerges, quieras o no. Miles y miles de turistas llenarán las calles de Pamplona. Ya han empezado a llegar los primeros. Algunos han dejado el miedo en el camino y tienen intención de salir en el encierro. La ciudad ya se ha vestido de blanco y rojo. Para los primeros días de fiesta se espera un tiempo inestable. En cualquier caso, los hosteleros son optimistas. Mejores sensaciones que en el año pasado. Y en el año pasado trabajamos muy bien, pero este año el restaurante está con mucha demanda. El último fin de semana será fuerte, más que el primero. Parece que se acaba el mundo con los anzermines. En los almacenes tienen más bebidas de lo habitual. Tienen por delante ocho días, ocho días de duro trabajo. Para ocho días hay que hacer muchas cosas, hay que trabajar, hay que organizar horarios, personal, los pedidos, género. Los preparativos, eso sí, no son cuestión de los últimos días. Ya desde mitades de junio ya esto empieza a oler a fiesta. En definitiva, solo falta ponerse el pañuelo para que empiece la fiesta. Gracias.